El profesor Jorge de Juan estudió en León, Salamanca y Jerusalén, es profesor de la Universidad de León y del Instituto de Teología de Astorga y León, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genadio de Poncerrada, que está afiliado a la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Es miembro de la Sociedad Biblica Católica Internacional, donde ha impartido numerosos cursos de arqueología y asimismo es presidente del Ateneo Leonés y director del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama y desde el año 2014 es director de la revista científica del Ateneo Leonés. Decirle también que es colaborador, incansable y amigo del área de teoría e historia de la educación en la que, conscientes de la necesaria interdisciplinariedad, pues hemos iniciado diferentes trabajos de investigación conjuntos y creo que en este momento puede realizar una gran aportación porque está a punto de defender su tesis doctoral sobre Emanuel Muñer y estoy convencida de que sus aportaciones se aportarán una visión complementaria al personalismo que la profesora Teresa Ramazas nos ha expuesto de forma tan clara. Así que sin más, muchísimas gracias Jorge por tu apoyo, para que este curso también salís adelante. es mi compañero de fatigas y desvelos, ¿verdad? Le doy una paella, creo, o más, por todos los expertos. Y sin más, muchísimas gracias Jorge. Vale, pues gracias a ti Raquel por la acogida, también por la oportunidad de colaborar en la realización de este curso. Manifestaros también mi gratitud por el hecho de poder compartir con vosotros una reflexión en este curso tan interesante y considero que necesario. Estamos ahora bombardeados por las múltiples promesas electorales de cara al 23 de julio y como siempre, pues la desconocida es la educación y la gran olvidada. Yo creo que si algún político extrajera algún texto de Pedro Poveda y lo plasmara tal cual en su programa electoral y no citar al autor, como a veces suele pasar, pues a los que pertenecemos al mundo de la educación eso nos llamaría la atención y diríamos este es mi candidato. Y digo esto para señalar la pertinencia y la actualidad de los escritos y de la obra de Pedro Poveda. También como advertencia, los que nos dedicamos un poco a la filosofía, pues en los clastros de profesores siempre somos el patito feo. Bueno, quiero decir con esto que mi reflexión o mi ponencia va a utilizar el método reflexivo, lo cual es bueno para lo que mi pueblo llama a estas horas la siesta del carnero. Yo ya doy esta advertencia, ¿vale? Comienzo, pues haciendo alusión o justificando el tema que he querido traer aquí, el humanismo personalista en la propuesta pedagógica de Pedro Poveda. Y es que me parece que es obligatorio abordar esta temática más cuando la propia UNESCO, con motivo del centenario del nacimiento de Pedro Poveda, lo declaró literalmente humanista y pedagógico. Y que este reconocimiento lo haya hecho la UNESCO no ha de pasar desapercibido para cada uno de nosotros. Estos son los puntos en los que se va a estructurar esta sencilla reflexión, que es el personalismo, centralidad de la persona, dimensión social y solidaria, una educación integral, la mujer recobra su dignidad y proceso educativo. Bueno, hablamos del humanismo, pero ¿qué es el humanismo? Bueno, porque si nos acercamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos vamos a encontrar varias acepciones. Y yo, en esta mañana, hago alusión o tomo la cuarta acepción, donde dice, doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Y creo que esta es la que mejor se adecua a lo que es la vida de Pedro Poveda. Doctrina, nos acercamos a sus escritos. Actitud, nos acercamos a su vida. Y a lo largo de todo ello, escritos y vida, vamos a encontrar una proclamación, una defensa y un ejercicio de determinados valores que van a impregnar su ser y su hacer. Pues bien, hablamos del personalismo, pero ¿qué es el personalismo? El personalismo nace en la Europa de entreguerras, entre el año 1918 y 1939, donde las ideologías y los intereses, sobre todo de tipo comunitario, habían reducido al ser humano a la más mínima expresión. Y el personalismo nace como una reacción. ¿Contra qué? Contra el colectivismo y contra el individualismo. Estos movimientos tenían aspectos positivos. Por ejemplo, el colectivismo tenía un objetivo común a la sociedad. Pero como aspecto negativo tenemos que decir que ponía a la sociedad por encima de la persona, por encima del individuo. A veces incluso llegando a sacrificarlo en aras del bien común. Y para ello, pues podemos echar un vistazo a los colectivismos de ese momento, como es el marxismo, como es el nazismo, como es el fascismo. Por otra parte, nos encontramos también al individualismo. ¿Qué hacía el individualismo? Bueno, pues el individuo se había convertido en un ser egoísta, egocéntrico, que pensaba exclusivamente en su propio bien. Es decir, ponía al individuo por encima de la sociedad. Era, por tanto, yo creo que cuestión de tiempo que se terminara manifestando ese retorno a lo esencial, a esa dimensión espiritual y personalista inherente a la condición humana que a lo largo de toda una centuria, pues había quedado relegada a causa de estos movimientos, de estas ideologías que anulaban a la persona. Como toda corriente filosófica, tiene que tener un padre, y el padre es este que tengo en la fotografía, que es Emmanuel Muñer. Él tenemos que decir que, se le dice que es el fundador, aunque no es el primero que pensó el personalismo, pero sí es el que sirvió para aglutinar a otros pensadores que seguían esta corriente, como puede ser, pues, Maritain o Gabriel Marcel, ¿no? Y lo hace a través de una revista y de un grupo llamado SPREIT. En torno a esos grupos, se van generando, pues, una serie de iniciativas que tienen como fin subrayar la identidad de la persona en medio de la comunidad. Es decir, estamos hablando de un personalismo comunitario. Y Muñer, pues, manifiesta, difunde todas estas ideas a lo largo de diversos escritos, como pueden ser, por ejemplo, el personalismo, manifiesta al servicio del personalismo, revolución personalista y comunitaria, etc. Es decir, se convierte en el gran exponente de esta corriente. Una corriente que tenía como primacía la persona sobre la sociedad. Pero sin olvidar que la persona forma parte de la sociedad y que la sociedad, por lo tanto, está formada por diversas personas, ¿no? El individualismo, el individuo, perdón, se convierte en persona y tiene, por lo tanto, un deber de responsabilidad y de solidaridad social. Logra un equilibrio entre persona y sociedad. Repito, personalismo comunitario. Y al mismo tiempo, subraya dos aspectos que definen a la persona, que es la libertad y el engasment. Es decir, el compromiso, la responsabilidad con el entorno en el que él vive. En Muñer hay mucho de reacción al principio de su vida, pero con el paso de los tiempos esto se va convirtiendo también en una filosofía. Aunque él en ningún momento pretendió una filosofía sistemática, pero yo me atrevo a decir, frente a muchos pensadores que sostienen lo contrario, que él sí elaboró una filosofía completamente pensada. De hecho, en una de sus obras, subraya, el personalismo es una filosofía y no es solamente una actitud. Es una filosofía, no un sistema. Si bien no huye de la sistematización, pues conviene que haya orden en los pensamientos, conceptos, lógica, esquemas de unificación, no solo útiles para fijar y comunicar un pensamiento que sin ello se disolvería en instituciones opacas y solidarias. Encontramos, por lo tanto, una filosofía y una actitud. Él es gran defensor de decir que la filosofía no se puede quedar en un mero idealismo, en una mera teorización, sino que ha de aterrizarse y ha de ser vivida. Si bien esta sistematización filosófica no la llegó a desarrollar del todo a causa de su muerte prematura, él muere en el año 1950 con 45 años de edad, en plena actividad, y por lo tanto nos quedan muchos interrogantes abiertos. De la misma forma que digo que es una filosofía, tengo que subrayar que también es una pedagogía, porque a lo largo de toda su obra encontramos una propuesta educativa, una propuesta educativa que nace dentro del cristianismo. Muñer no puede ser interpretado, no puede ser leído al margen de la fe cristiana. Junto a Muñer, pues traigo aquí, pero casi a buena pluma, algunos pedagogos personalistas. Por ejemplo, a Paulo Freire, brasileño, pedagogo que nace de los ambientes latinoamericanos de la teología de la liberación y que trabaja fundamentalmente con los pobres que no saben leer ni escribir en un momento en el que en Brasil para poder participar, para poder votar en las elecciones presidenciales se exigía precisamente estas dos condiciones, leer y escribir. Tenemos que decir que al contemplar la obra de Freire no fue completamente lineal, pero sí coherente. Él tiene influencias del idealismo hegeliano, de la dialéctica marxista y también del existencialismo cristiano. Y Freire denuncia una educación doméstica en la que hasta entonces el alumno estaba siendo reducido a un mero banco de datos. Junto a él, bueno, pues quiero traer aquí a Lorenzo Milani, sacerdote, pedagogo, italiano, que su vocación le lleva a plantearse y a denunciar el clasismo que estaba sufriendo la educación italiana. él pretende que los chicos que se acerquen a él sepan distinguir entre el opresor y el oprimido y al mismo tiempo pretende que su educación esté al margen de toda ideología política y esto molestaba a los de un lado y a los del otro. Molestaba tanto a los comunistas como a los demócratas cristianos. Funda una escuela popular en su parroquia muy cerca de Florencia y es acusado de métodos comunistas aunque él se proclama claramente como anticomunista y esto hace que se ha trasladado a la zona de Barbiera pero él incansable a pesar de este traslado allí funda una escuela que como digo estaba abierta 12 horas los 365 días del año y él crea o se le considera creador de lo que se llama la pedagogía de la adherencia. He traído aquí para resumir brevemente el espíritu de este pedagogo una frase que pronunció recientemente el Papa Francisco acerca de él decía su inquietud sin embargo no era fruto de la rebelión sino del amor y de la ternura por sus chicos que eran su rebaño por el que sufría y luchaba para darle la dignidad que a veces se le negaba. Respecto al siguiente pensador Pierre Fauré no voy a decir absolutamente nada de él porque después se va la siguiente ponencia va a versar sobre él entonces no vamos a pisarnos aquí pero lo tenía que citar ¿no? Y en último lugar entre los muchos nombres que se podría traer he querido citar a un español Víctor García Od pedagogo conocido en el mundo de la pedagogía fue fundador de la revista Bordón que sigue publicándose en la actualidad bueno pues con gran prestigio ¿no? También de la sociedad española de la pedagogía él se le considera pues uno de los grandes defensores de la educación personalizada que no es personalista la educación personalizada es un rasgo personalista pero no se puede equiparar ¿no? Bueno esta teoría es una idea sobre la educación basada en lo que es común a todas las personas y lo que en cada una de ellas hay de propio es decir él combina individuo y sociedad que eso es un rasgo puramente personalista es decir busca poder atender a las necesidades humanas del propio individuo pero por otro lado también intenta indagar qué es lo que necesita la sociedad echando la vista a los diversos pedagogos personalistas podríamos sintetizar diciendo que tienen una serie de rasgos en común que son en la gran mayoría de ellos desconfiaban del monoporto un monopolio ejercido por el Estado en las cuestiones educativas por lo tanto como consecuencia de ello eran partidarios de una iniciativa privada y también defendían que el Estado debía garantizar una enseñanza gratuita en un contexto en el que la organización de las escuelas se realizara diría yo de manera subsidiaria es decir que no dependiera del Estado sino de los ayuntamientos de los padres de las asociaciones de padres de los alumnos de los movimientos espirituales estos rasgos los encontramos claramente manifestados también en Pedro Poveda yo no lo he querido poner aquí porque no se le pone en ningún manual entre los pedagogos personalistas pero se podría aludir a él perfectamente como un pedagogo personalista segundo punto la centralidad de la persona y nos vamos a acercar ahora al núcleo del pensamiento de Pedro Poveda a su propuesta educativa que es fruto de la reflexión pues de su vida y de su actuación yo no voy a pretender aquí ofrecer pues una definición de lo que fue su pedagogía pero sí intentaría aludir algunos de los aspectos pues más destacados y hablando del humanismo de Pedro Poveda Pedro Poveda habla de un humanismo verdad así lo apellida y le pone este apellido precisamente para diferenciarlo de otros humanismos contemporáneos que se estaban defendiendo en ese momento como por ejemplo el humanismo institucionista inspirado en el crausismo o el humanismo marxista para hablar del humanismo de Pedro Poveda yo traigo aquí seis puntos el primero de ellos remite a como Dios irrumpe en la historia es decir Pedro Poveda lee el evangelio y ve a un Dios que se encarna un Dios que se hace hombre que toma la condición humana Dios es atrayente Cristo es atrayente para los hombres porque se hace semejante a uno de ellos y se pregunta Poveda cabe un cristiano que no sea atrayente y es una llamada al testimonio personal segundo punto orientación hacia el otro el otro no es solo un compañero de camino sino que es alguien que yo necesito para ser yo es decir yo soy yo gracias a un tú Poveda llama a la entrega generosa gratuita para construir un mundo más humano y humanizador en el que no se utilice a las otras personas como un medio en el que no se ejerza una autoridad o se utilicen mecanismos injustos de poder su humanismo pedagógico trata por lo que yo he querido llamar el alumnado centris es decir al descubrir en uno de sus proyectos pedagógicos la realidad realizada por sus maestros pedro Poveda dirá son felices ahora que son mejores valen más ahora que se ocupan menos de sí y más de sus alumnos y no sienten escasez ahora que son más desinteresados tercer aspecto la educación es una tarea sagrada reservada para unos pocos y cito literalmente palabras de Pedro Poveda hay muchísimas personas que ilustran o pueden ilustrar pero muy pocas son las que pueden educar abunda la gente sin educación aunque existan gentes cultas y de buenas formas sociales la educación es algo muy sólido de más importancia de más trabajo Pedro Poveda al igual que la mayoría de los pedagogos personalistas distingue entre ilustrador y educador ilustrador es aquel que vierte una serie de contenidos educador es aquel que forma personas y que se forma a sí mismo formando personas cuarto punto aunque desde diversos planteamientos en esos años se habla de la formación de la voluntad y que es una tarea prioritaria para la educación Pedro Poveda existe en este aspecto también y dice que con esta formación la persona llegará a ser un sujeto de convicciones propias capaz de defenderse libre y autónomamente frente a otros planteamientos o pretensiones es decir procura una educación en libertad para ser libres procura una educación reflexiva crítica Poveda al mismo tiempo muestra la dificultad de educar para la voluntad hay otras personas que esta educación para la voluntad la han llamado educación moral pero también aun viendo la dificultad subraya la importancia y la importancia reside en que hay que educar con una mirada en un fin absoluto porque si no el hombre sustituirá el bien moral por el ídolo de turno que esté de moda ¿no? y dice él palabras textuales difícil tarea es la de iluminar a las inteligencias pero la empresa de guiar a la voluntad es ardua como ella sola quinto punto a su vez insiste en la dimensión comunitaria de la educación personalismo comunitario repito de nuevo Pedro Poveda es que cumple todos estos ítems ¿no? leo literalmente palabras de Poveda las consecuencias que se derivan de una y de otra de la instrucción y de la educación son bien diferentes una generación educada hace grande a un pueblo y a una nación más instruida pero no educada podrá ser fácilmente la ruina de una raza sexto y último punto de este apartado trabajar por una educación que pusiera en el centro del proceso educativo a la persona respetando por lo tanto siempre la originalidad de la persona dice Pedro Poveda tú has de ser siempre tú e insiste a las personas que se forman en las academias que han de esforzarse para que cada uno dé lo mejor de sí respetando sus ritmos sus intereses facilitando la búsqueda de aquello que les pueda hacer realizarse como persona dice él no trates de aparentar lo que no eres deja que los demás sean como fueren pero tú has de ser como Dios quiere que seas tú tu trabajo no es tan despojarse del ser que tienes y en adquirir otro nuevo sino en perfeccionar todo tu ser la persona es un tesoro que hay que ir descubriendo que hay que ir puliendo y la persona es un ser sociable con capacidad de comunicación por eso el proceso de maduración se realiza siempre pues en el seno de una comunidad dependemos de los otros para ser yo dependo del tú ¿no? en la relación con los demás se descubre quiénes somos y quiénes son nosotros la igualdad de todos las diferencias la interdependencia la persona desde el punto de vista de la filosofía personalista y de la pedagogía personalista es un ser inquieto abierto a la trascendencia por eso en la pedagogía inspirada por Pedro Poveda se provocan preguntas y se ofrecen no se imponen respuestas que ayudan a descubrir pues el sentido que tiene toda existencia humana y el significado último de la vida y de la muerte siguiente punto la dimensión social y solidaria de la pedagogía de Poveda y hay una experiencia en la vida de Poveda que marcará un antes y un después y que le imprimirá carácter y son las escuelas del sagrado corazón de Jesús en Guadís en las cuevas de Guadís en Granada su contacto con los últimos con los que hoy diríamos que están en riesgo de exclusión social si no es que estaban ya excluidos que eran niños y niñas que se educaban de la calle muchos de ellos eran gitanos marcará como digo una concepción nueva al pensamiento de Poveda Poveda realizó auténticos esfuerzos para sacar a estos niños de la calle él se las ideó por todos los medios para lograr financiación para poder acompañar a estos chicos encontramos por ejemplo como logra pues una subvención de Alfonso XIII de 2.500 pesetas y dice cuando se le concede esta subvención porque da enseñanzas gratuitas a las clases proletarias y a la luz de la temática que pretendo o estoy pretendiendo abordar pues en esta ponencia traigo aquí simplemente un testimonio redondo de un cuevero que él dice acerca de Poveda me enseñó a ser persona humanismo personalista de Pedro Poveda esta dimensión social y solidaria la articulo en torno a tres ideas fundamentales en primer lugar respuesta a la cuestión social la concepción de Poveda del trabajo social y educativo en favor de los colectivos pobres y marginados se inspira en un movimiento social que había surgido dentro de la iglesia católica a la luz de la publicación de una encíclica por parte del papa León XIII la Rerum Novarum que es la que se considera inauguradora de la doctrina social de la iglesia Pedro Poveda es continuador y es uno de los que intentan poner en práctica estas ideas y estos postulados que invita pues el papa a toda la iglesia a nivel universal echando la vista atrás Pedro Poveda dice acerca de la labor social que realiza el bien fue para ellos para aquella gente segundo lugar él es creador de un nuevo movimiento pedagógico y pongo ahí un testimonio literal acerca de él de Pedro Poveda en el programa de la acción social católica ocupa un lugar preferente la instrucción primaria si bien para la prosperidad moral y material de nuestra patria es la primera o la segunda esta cuestión no hace al caso resolverlo pues con dejar consignada su trascendencia y añadir que es brujentísima su solución yo me atrevo a decir que entre los contemporáneos de Pedro Poveda que son inspiradores de una nueva pedagogía Pedro Poveda ocupa también un puesto principal entre los nuevos pedagogos de esa época él es consciente de la labor que ocupa en España la importancia de desarrollar pues una educación primaria para que los ciudadanos del mañana tengan unas sólidas bases sean más personas gracias a la educación ¿no? En último lugar mayor participación de diversas instancias en esta tarea pues concede una especial importancia a los maestros para los que reclama en primer lugar unión son muchas las ocasiones en las que a lo largo de los escritos nos encontramos como él llama a federarse a los maestros en segundo lugar solidaridad y en tercer lugar la necesidad de un estudio permanente de una constante formación la educación afecta a la buena marcha de la sociedad por lo que es tarea de toda la sociedad él tiene concienciación del profesorado sobre la necesidad de involucrarse en el cambio social y educativo de España él subraya el protagonismo que han de tener los padres en la educación y en todos los reglamentos de las academias se manifiesta el derecho que tienen los padres a estar informados de la educación de sus hijas esto a día de hoy sigue sonando novedoso en algunos ambientes los padres tienen el derecho de conocer de estar informados acerca de la educación de sus hijos y la iglesia tiene que cumplir una función pedagógica pero con una preparación previa es decir tiene que ser consciente de que no está haciendo un mero voluntariado sino que ha de tomarse esta labor como algo serio y por lo tanto reclama una formación auténtica para todos aquellos que desde la iglesia se acerquen pues a desarrollar esta labor y al mismo tiempo voy a pedir que pongáis esto a cargar porque está avisando de que tiene poca la batería está a punto y si no llamar a Raquel pues llamarla y con reconocimiento de todas las con reconocimiento de todas las instituciones involucradas nos ha causado una crisis ¿a ti también? seguimos avanzando hablamos de una educación integral y en la época y en la época de poveda el término educación integral hacía referencia al reconocimiento de la dimensión corporal y espiritual de la persona en la educación una educación que debía de atender a la totalidad de la persona y no solamente al desarrollo intelectual pues bien poco a poco se fue ampliando el arco de las dimensiones educativas y en este aspecto Pedro poveda fue pues un gran precursor nos encontramos como desde ya la época de las escuelas de Guadís él fue concediendo importancia a la educación física a la formación musical a la dimensión religiosa y moral a la educación social y a la educación del tiempo de ocio traigo aquí el testimonio de la institución teresiana en el primer congreso nacional de educación católica donde se dice donde se defiende la dimensión educativa fundamental es la del espíritu religioso base de la más escrupulosa educación moral que no se impone sino que se siente y se vive basándose en todo esto y en los principios científicos de la pedagogía se regula la marcha de un saludable ejercicio físico y de una intensa educación intelectual de una bien entendida educación artística de una sólida formación social adquirida en las obras circun y posescolares y sociales que tienen establecidas los internados así nos encontramos con una formación amplia en sus proyectos prestando atención a múltiples facetas el reglamento unificado de las academias reflejará estas dimensiones educativas y sobre todo puesto que él dice la dimensión educativa es la del espíritu religioso tenemos que detenernos en este aspecto Pedro Poveda insiste en una educación cristiana sólida ante una educación inconsistente en una connivencia con los ambientes culturales del momento él dice habéis de educar en cristiano seriamente razonablemente sencillamente sólidamente con fortaleza ideales templanza e incluso hace una fuerte crítica la tengo puesta en la pantalla ante la educación cristiana superficial de barniz él denuncia se trata de una educación con apariencias de algo siendo nada sensiblera con alarde de altruismo fuerte en el exterior y débil en lo interior cobarde con capa de valiente es decir él está convencido y por eso denuncia con voz alta y cuando estaba redactando esto y hablando pues de esta conexión como pretendíais antes con el mundo moderno se me venía a la mente hace unos meses un documento que también publicaba el papa francisco y que lo traigo aquí precisamente porque bueno pues los colegios de la institución teresiana pues tienen esta inspiración en los que el papa francisco decía reflexionaba con aquellos colegios en españa pues de tipo concertado de inspiración religiosa en los que también con por convivencia con el ambiente moderno se ha dejado este aspecto educación espiritual educación religiosa relegados quizá por el miedo al que dirá y decía el papa francisco denunciaba estáis engañando traduzco yo estafando a los padres por una razón porque los padres eligen este tipo de educación para sus hijos y vosotros estáis ofreciendo una educación semejante a la de cualquier otro centro cuando se ha escogido estos centros buscando un fin concreto en este aspecto coincide plenamente con lo que denuncia y con lo que dice Pedro Poveda a partir de los años 30 Poveda tenemos que decir que procura una fe ilustrada es decir que las personas que se acerquen pues a sus academias tengan una instrucción religiosa una instrucción filosófica y una formación de criterios y esto ante cuestiones respectivas a la fe y también en una práctica de virtudes evangélicas es decir que la fe sea repito ilustrada y que no se va que no se base simplemente en un mero pietismo que esta fe no sea impuesta sino que sea sentida que sea vivida con autenticidad que por otra parte es condición o es subrayado de la libertad que él pretende para sus chicas ¿no? Quinto punto la mujer recobra su dignidad mucho se ha hablado de esto yo no voy a profundizar pero consideraba indispensable que tenía que subrayar también este aspecto ¿no? En el plano antropológico la pedagogía personalista tiene como principio y fin el reconocimiento y valoración de la dignidad incondicional de cada persona portadora de valores es decir la pedagogía personalista antepone el ser al tener concibe a la persona como una unidad esencialmente espiritual y de naturaleza individual un ser único con un mundo interior infinito inagotable y la pedagogía personalista subraya el carácter relacional de la persona es decir un ser en relación consigo mismo con los otros con la sociedad con el mundo y con el absoluto con una capacidad de reflexión y con una capacidad de actuar libremente estos dos aspectos reflexión y libertad indispensables en todo pedagogo personalista y en este aspecto o dentro de este marco es donde hay que pues meter esta este subrayado o este ímpetu esta preocupación por Pedro Poveda por subrayar por devolver la dignidad a la mujer hago una especie de break para ilustrar esto de manera graciosa lo hago con esa experiencia que ocurrió en un avión en un avión cuatrimotor un avión cuatrimotor pues estaban todos camino de Estados Unidos ¿no? y de repente se empezó a escuchar un ruido un tanto preocupante en la parte trasera de la derecha y la gente se empezó a alterar ¿no? y entonces el piloto llama a la tranquilidad y dice señores pasajeros no se preocupen porque estamos en un avión cuatrimotor está empezando a fallar uno de los motores pero nos quedan tres bueno sigue avanzando en el camino ¿no? del vuelo y al cabo de un momento se empieza a escuchar un ruido en la parte trasera pero del lado izquierdo la gente se empieza a alterar y de nuevo llama a la tranquilidad el piloto ¿no? señores pasajeros no se preocupen porque estamos viajando en un avión cuatrimotor nos quedan dos todavía ¿no? así que no hay problema la cosa es que ya casi cuando estaban sobre el Atlántico pues se oye de nuevo pues un ruido preocupante y el piloto bueno empieza a dudar pero consciente de la capacidad del avión dice señores pasajeros pueden estar preocupados pero no tienen por qué porque se trata de un avión cuatrimotor se lo repito y nos queda todavía un motor ya cuando estaban ya cerca ya casi de aterrizar se empieza a escuchar un ruido y el piloto ya empieza a preocuparse y llama a las azafatas y les pide un favor entonces se pone una azafata en medio y dice bueno el último de los motores está empezando a dar problemas ¿hay algún sacerdote aquí en medio del avión? y nadie responde ¿no hay ningún sacerdote? no bueno ¿y hay algún diácono por ejemplo aquí en medio del avión nadie levanta la mano y algún religioso alguna religiosa en medio del avión y nadie levanta la mano y ya dice la azafata desesperada bueno vamos a ver ¿y hay alguien que sepa hacer algo que haga algo dentro de la iglesia y en la parte de atrás una señora mayor levanta la mano venga aquí y haga lo que hace en la iglesia y entonces por medio del pasillo empieza a pasar el cestillo de la colecta ¿qué quiero decir con esto? poveda no quería que la mujer y más dentro de la iglesia quedara relegada a pasar el cestillo los domingos en la misa ¿no? bueno intenta viajar poveda el progreso de un feminismo capaz de otear nuevos horizontes culturales y profesionales y profesionales para la mujer desde una fe vivida plenamente y una competencia profesional vivida con un estilo sencillo y atrayente y no he encontrado mejores palabras que un resumen que se publicó en un periódico el debate por una mujer periodista muy famosa entonces María de Char y lo he traído aquí también porque resume en boca de una mujer perfectamente pues lo que estaba procurando poveda dicen tal vez hay quienes crean que estas profesoras del internado teresiano son apocadas son niñas no saben nada de las necesidades actuales se equivocan si tal cosa pensasen no rechazan el progreso no se asustan de los avances que los tiempos aportan consigo no retroceden ante estudios a los cuales solo los hombres solían dedicarse en épocas pasadas y los que se tomen el trabajo de hablar de tratar a las alumnas del internado teresiano de leer la revista escrita toda ella por mujeres tendrá que confesar que en el campo de la pedagogía femenina o feminista católica también existen inteligencias brillantes y mentalidades que son acreedoras de elogio y admiración traduzco a un momento o de forma concreta lo que poveda intenta él es innovador ¿por qué? porque va más allá de lo que se podría llamar una maternidad de tipo social es decir conocemos que en la iglesia pues había muchos comedores sociales muchas guarderías que estaban regentadas por mujeres poveda es innovador porque va más allá da un paso más allá y quiere que la mujer tenga acceso a la cultura a la ciencia a las profesiones a la actividad política y hace que las mujeres de la institución teresiana participen en conferencias en ponencias en congresos nacionales e internacionales en discusiones en asambleas en publicaciones que no se queden solamente en una maternidad social que está bien sino que vayan más allá poveda es consciente del momento de confusionismo que respecto a esta cuestión se está viviendo tened en cuenta que en el año 1931 se había logrado el voto femenino destaca en este aspecto clara campo amor un voto que costó trabajo por una iniciativa por una enmienda de acción republicana en ese momento casi el voto femenino queda solamente circunscrito a las elecciones municipales y no a las elecciones generales se logró dar el paso ¿no? y en ese momento Pedro Poveda escribe no es fácil medir ni apreciar la trascendencia de la labor que habéis de realizar porque los destinos de la mujer culta y su influencia en la sociedad moderna son ahora mismo algo tan grande como impreciso nos encontramos ante lo que podríamos decir un profeta porque en el año 1931 en el que todavía se estaba discutiendo el voto para la mujer Pedro Poveda habla de la grandeza que la mujer tiene y que va a quedar puesto de manifiesto en último lugar en una perniciosa confusión el sistema educativo trabaja para la individualidad aunque habla en nombre de la personalidad y en este sentido hay quienes dicen que esta individualización fue provocada a causa del desarrollo científico que impuso un proceso de desantropologizar la educación y desantropomorfizar el conocimiento construido por la ciencia ¿por qué? porque el impulso del desarrollo científico hacía que la ciencia quisiera presentar sus resultados de manera objetiva y esto parecía que si lo hacía desde el punto de vista de la persona no era del todo científico de ahí desantropologizar del mismo tiempo quería presentar al conocimiento al margen de lo subjetivo de la experiencia emocional es decir la desantropomorfización bueno en este hilo tenemos que decir que históricamente pues se han pretendido nuevos métodos nuevas técnicas de enseñanza para mejorar la calidad educativa y sin embargo esto no va a depender simplemente de cambiar de método sobre todo si no somos capaces de transformar el proceso educativo en el que hay dos dimensiones que son intocables y es la antropológica y la teleológica la antropológica teniendo en cuenta que nos encontramos con personas y la persona es el centro de la educación y la teleológica teniendo en cuenta que se ha de procurar un fin absoluto si renunciamos a estas dos dimensiones por mucho que cambiemos de método el proceso siempre va a fallar bueno Pedro Poveda yo no quiero hablar de un método sino de un nuevo proceso educativo un nuevo proceso educativo en el que distinguimos pues tres escalones el primero conocer y para ello me remito a algo que ya dije anteriormente como muchos personalistas él se inspira en el evangelio y él mira al evangelio en su dimensión encarnada Dios es un ser que se ha encarnado para conocer a la persona hay que hacerse uno de ellos hay que incluirse inclusión hablamos pero inclusión también por parte del docente hay que vivir desde dentro desde la propia vida hay que hay que favorecer por lo tanto ambientes informales donde la persona pueda expresarse pues como es con toda libertad y dice ha de procurarse que cada discípulo dé de sí todo lo bueno que pueda dar y no es fácil conseguirlo sin darle expansión el educador se debe de dejar afectar por las necesidades de la persona segundo escalón el impulso impulsar hacia el crecimiento de la persona y de los grupos en uno de sus ensayos en los que describe la academia futura es decir se trata todavía de un proyecto es algo imaginario Poveda dice en los alumnos se va acentuando el estímulo y tienen iniciativas que son muy aplaudidas por el director Poveda llama a la creatividad también una característica esencial del personalismo tercer y escalón orientar hacia una acción de engasmento una acción de compromiso la formación no significa un desarrollo de tendencias ni tampoco un conocimiento metido a fuerza de embudo en el educando se trata de una dialéctica entre el ser humano y el mundo y esto de tal manera que el primero deje de lado su natural egocentrismo se libere de su sujeción al ámbito experimental de los sentidos se inserte en el mundo y se encuentre en el medio del mundo consigo mismo a modo de conclusión en Pedro Poveda encontramos inspiración para nuestra tarea educativa porque él se centró en la persona y la persona es el centro de la educación hasta que no logremos esto las pedagogías irán cambiando irán fracasando siempre y cuando la persona no esté en el centro segundo lugar el humanismo povedano se ha calificado en buena medida como un humanismo pedagógico y es así porque vemos como toda su pedagogía parte de la persona y vuelve a la persona la visión pedagógica que arranca de su mirada penetrante al ser humano y a esta tarea está basada en una visión total de la vida algo que es más que una acción o un método y el itinerario seguido por Poveda nos muestra que ser fiel a una buena inspiración puede afectar visiblemente la realidad las personas y los pueblos la educación por lo tanto de Pedro Poveda es una educación en la que hombres y mujeres de nuestra época sociedades y pueblos culturas son afectadas por la manera en que nosotros tengamos de situarnos frente a nosotros y frente a los demás a modo de conclusión tres aspectos en primer lugar yo he participado en el colegio que la institución teresquiana tiene aquí en León pues dirigiendo podría decir convivencias con los chicos que allí estudian ¿no? y para mí cuando yo participé fue antes de la pandemia yo veía allí la figura de Pedro Poveda sabía que era un santo no sabía de él nada más a día de hoy que él me ha acercado a sus escritos y a su obra pues para realizar esta ponencia tengo que decir que por su condición que coincide con mi condición por su preocupación por la educación que en cierta medida también coincide con lo que yo procuro en mis clases Pedro Poveda se ha convertido para mí en un referente segundo lugar yo no os he ofrecido una conferencia buena porque eso ha dependido de mí pero sí os he ofrecido un examen de conciencia bueno porque eso ha dependido de Pedro Poveda para todos para todos los educadores que a verlos haylos en esta sala yo creo que hemos sido sometidos a lo largo de estos 40 minutos un poco más hemos sido sometidos a un intenso examen de conciencia a ver de qué hacemos nosotros en nuestras aulas como profesores y a ver qué procuramos y qué queremos para la educación y para el futuro del mañana para nuestros chicos y en tercer y último lugar termino a modo de conclusión con unas palabras pronunciadas en la UNESCO por un personalista hablando de personalismo un tal Carol Boitigua que a algunos les sonará porque se convirtió después en Papa Juan Pablo II y él decía la educación consiste en efecto en que la persona llegue a ser cada vez más persona que pueda ser más y no sólo que pueda tener más y que en consecuencia a través de todo lo que tiene todo lo que posee sepa ser más plenamente persona pues nada más pueden despertar muchas gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.